Bienvenidos al canal de JamesHD Hoy os presentamos 10 noticias imposibles de creer Parte 4 No olvides dejar tu like Acude a una clínica de reproducción asistida y pide que se la metan Buena señorita, ¿qué querría usted hacerse en esta clínica? Pues mira, mi intención era quedarme embarazada De acuerdo señorita, el proceso dura de 3 a 6 meses ¿Qué 3 a 6 meses? ¿A mí que me la metan? Con dos cojones, oye, con dos cojones Va ahí, oye, que me la metáis, ¿vale? Que yo, esto de las agujitas y eso, tonterías, ¿vale? Tonterías, a mí que me la meta alguien que de verdad tenga ahí un espermatozoide en forma, ¿vale? Porque es que el de mi marido es una mierda Es que no me deja preñar, no me deja preñar Así que por favor, metedmela, por favor, vale, gracias ¿Vale? ¿Vale? Iba a ser multado por ir sin casco y acabo multado por falta de respeto a la autoridad Y ahí tenéis el casco, ¿vale? El casco la verdad es que está hecho, pero está hecho perfecto Yo creo que desde lejos no se notaría nada que la cabeza es falsa, ¿vale? Que realmente es el casco Porque está hecho muy bien, está muy conseguido Y es un buen casco para trolear Lo que pasa es que, claro, trolear a los policías no suele ser una buena idea Porque, claro, se van a turbear contigo, se van a rayar Y van a decir, ah, sí, por listo, ¿vale? Por listo, toma multa, toma que te llevo a la comisaría Y toma que te encierro, ¿sabes? Y tampoco es plan Yo me lo imagino así Dereña al vehículo, por favor Que, matao, que no te enteras, ¿eh? Pitufo, jajaja Pitufo, pringao Que no, que sí que llevo casco, matao Jaja, que tonto que son los pitufos Detenido por falta de respeto a la autoridad Despedido socorrista por mear sobre los pechos de una turista que le había picado una medusa Toma y ya está, oscura, oscura Yo de verdad, yo de verdad, yo creo que en esta sección del canal lo hemos visto todo, ¿vale? Lo hemos visto todo Pues bueno, pues entonces una medusa pues pica a una turista, ¿vale? La turista pues hace, ¡ay! Y entonces va el socorrista y dice No tengo de cremas ni tengo de nada Pero ¿sabes qué tengo? ¿Lo sabes? Tengo una enorme p*** que te va a echar una meada y te va a quitar el dolor, ¿vale? Eso es lo que tengo ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado la idea? Y la turista dice Yo que sé de qué país es y no se le entiende una m*** Y el socorrista dice ¡Pues vale! Entonces el socorrista pues coge la chorra y le echa ahí una meadilla, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que la socorrista se turbia y empezaría Y entonces ¿qué pasaría después? Que le va a denunciar y entonces ya pues tenemos aquí la noticia ¡Socorristas del mundo! No lo améis a la gente No lo améis porque es que da un poco de asco Yo casi prefiero quedarme con la picadura que con tu meado, ¿sabes? ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Despedida de soltero acaba en 17 divorcios Carlos, un joven de 36 años y su novia de Murcia Tras un largo noviazgo habían decidido pues lo que viene a ser casarse, ¿no? El próximo mes de marzo Los amigos de Carlos aprovechando el pasado puente, ¿vale? Le prepararon un viaje al Caribe y ahí pues se lió, pero se lió pardísima Pues luego hay un poquito lo que viene a ser penetraciones, alcohol, striptease, tríos Lo normal en un evento de estas características Bueno, lo normal no sé yo si en todas las despidas de soltero se montan estos líos Yo creo que no, pero bueno Y dice Todo ello grabado por los asistentes y enviado al grupo de WhatsApp que compartían Al no ser amigos comunes, ninguno de ellos se percató que uno de los participantes Un tal Luis Era en realidad la mujer de uno de ellos Que se había infiltrado O sea, tenían ahí una espía que vamos, no lo vieron venir Esta chica sorprendida por... Sorprendida por lo que había visto Porque había visto ahí de todo Mandó todas las imágenes y vídeos a las mujeres de todos ellos Lo peor de esta noticia no es solo que hayan suspendido la boda Sino que todos los participantes que estaban casados Han tenido una demanda de divorcio al llegar Vamos, que este viaje ha salido bastante caro O sea, 17 matrimonios rotos Es que, claro, si es que te vas ahí a desmadrar Que la lías, la lías Calamar, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? Es que no sabes dónde vas, eh Y bueno, está hoy el día con divorcios, ¿vale? Se divorcia de su marido tras recibir una multa Por estacionar en doble fila en un puti, ¿vale? Pues, bueno, pues Te han pillado, tío, te han pillado Si es que hoy os pillan a todos, qué torpes sois, eh Tened más cuidado, hombre Te han pillado, my friend Te han pillado Hay que tener un poco más de cuidado, ¿vale? Yo entiendo que con el calentón ahí Digas, a tomar por culo Dejo el coche ahí Dad los warnings Y para adentro, ¿sabes? Porque tu mujer, pues yo qué sé Tu mujer no te entiendes No te entiendes Y entonces tienes que acudir a un sitio de estos De pajo Y entonces, claro Pasa ahí el coche de la policía Y dice No, no, eh Aquí no, eh Aquí no Y te pone una multa Y qué suerte tienes que está tu mujer Y lógicamente Llega la multa a casa Y la abre tu mujer Porque le importa un huevo Que esté a tu nombre O al nombre de tu abuela, ¿vale? La va a abrir igualmente ¿Y qué pasa? Y ve la calle ¿De dónde es la multa? Y dice ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hay un puticlub, ¿eh? Hay un puticlub Y claro, ¿qué pasa? Pues que se divorcia Dice Ah, sí, pues ahora me voy Y esa es la historia Hoy estoy como contador de historias, ¿sabes? Como un poco más tonto de lo normal Que es difícil, pero se puede Porque lo estáis viendo, ¿no? Lo estáis viendo por esta Pillado a 200 kilómetros por hora Alega que el coche lo pide Porque si no, sea maricona El conductor de un Mercedes Fue detenido ayer Tras una pequeña persecución Después de haber sido cazado por un radar A un poco más de 200 kilómetros por hora En un tramo limitado a 100 Y bueno, pues lo pilló un radar De la Guardia Civil, ¿vale? Circulaba por la autovía En dirección Bilbao Que es una ciudad de España Para los que seáis de fuera Y no la conozcáis Al doble, ¿no? Al doble Y bueno, pues dos motos de la policía Le persiguieron para intentar detenerle Y el conductor no hizo ni puñetero caso No hizo ni caso Y además intentó escapar Dijo, güey, aquí no me pilla Vamos, aquí yo le piso un poquito Y no me pilla ni Dios ¿Y qué pasa? Que los policías avisaron por radio A otra patrulla Y claro, pues le cortaron el camino Si es que está claro, crack Si es que eres un poco mongolo, ¿eh? Y luego dice Al ser preguntado ¿Por qué tenía tanta prisa? Porque iba bastante rápido el crack El conductor dijo El coche me lo pedía Si no le tiro, sea maricona A lo que le añadió Yo no me compro un Mercedes Para correr como un Clio Toma ahí el bullying a Renault, ¿eh? Le ha metido ahí el bullying Madre mía, ¿era necesario este comentario? No lo sé Yo creo que los de los Renault Estarán ofendidos, ¿eh? Ni que con un Clio No pudiese ser un poquito rápido, hombre El infractor fue sometido A las pruebas de alcohol y tal Y nada, dio negativo Y bueno, pues le quitaron el carnet Si es que es normal Si es que quiere un poquito más de espacio Si es que de verdad Que traviesas la gente Hospitalizado tras meterse Una anguila eléctrica Por el culo Para ver qué se sentía Ay, qué gustito Dios Estas son las típicas noticias Que a mí, a mí Me hacen sentir retortijones En el estómago O sea, me da tal asco Que digo yo Pero, pero tío Pero tío Eso no se hace Eso no se hace ¿A dónde vas metiéndote Una anguila por el Por el orificio De atrás? O sea, por favor Encima viva, supongo Viva, ¿no? Viva, ahí, eléctrica Te mete ahí un calambre En el orto Di que sí, hombre Es que no entiendo Que se le puede pasar A alguien por la cabeza Pero bueno Espero que lo hayas disfrutado La próxima vez Te metes un pepino Como de la noticia siguiente Y ya está Que por lo menos Oye, por lo menos No está viva Y no se mueve Es que... Denuncia a un camarero Por meterle el membrillo En el gin tonic Al pedir más pepino Al camarero le dijeron Quiero más pepino Y dijo, así, toma Y se lo metió ahí En el gin tonic ¿Pero qué está pasando En este mundo? ¿Qué está pasando En this planet? Por favor Por favor Siempre que me emociono Me caigo para atrás Es que vosotros no lo veis Pero tengo la cama pegada A las piernas Y cuando hago un poco para atrás Pues me caigo, ¿sabes? Normal Yo también Yo también lo hubiese denunciado O sea, me mete a mí El membrillo En mi vaso Y yo me pongo en plan ¿Sabes? Y digo ¿Quieres reírte de mí? Parece que te doy, ¿eh? Mira, mira, mira Puño Vamos, yo, yo Yo cojo la tijera Y verás Y verás Apriva el práctico por la mañana Y le retiran el carné Por la tarde Pues este es un chaval Encima de Valladolid De donde vivo Que triste tiene que ser Que sea de Valladolid Que bueno, pues a las 12 de la mañana Se saca el carné Y la verdad es que está muy contento El chaval está muy contento Y dice por la tarde Pues bueno, yo voy a coger el coche ya Porque ya he aprobado Pero claro El provisional No te lo dan hasta 3 o 4 días después Entonces tienes que esperarte ¿Qué pasa? Que coge el coche Y le pillan en un control Así que nada Le quitan el carné Multa Y seguramente una gran bronca De su madre Y su padre Que se van a cagar en toda su vida Pero bueno, con razón Le sacan un pepino del culo Y nos van a decir Es que este tío O esta tía Es tonto perdido Es tonto perdido Porque si no No me lo explico O sea, ¿tú crees que alguien se va a creer eso? Y más unos médicos Yo creo que si no hubieses dicho esto Esta noticia no se hubiese vuelto viral Pero claro Dices eso y la gente Se parte Lo que viene a ser El culo Me voy Me voy Ya estoy en casa Esto sí que me ha turbiado Porque es la primera vez Que recibo algo en casa Más que nada Porque no tengo ni apartado de correos Ni nada O sea, gente que sabe dónde vivo Y bueno Vamos a ir leyendo Lo que pone en la caja Para el James Y rolocho que se joda Empezamos bien, ¿no? Aquí dice Coméntalo en un vídeo No es una bomba Las cosas como son Bueno, ya empezamos bien Por lo menos no va a explotar No voy a morir Que bueno La verdad es que lo agradecería un poco también Bueno, vamos a abrir La siguiente historia Empezamos Bueno, lo primero que hay en una caja Es una hoja Que pone para el James 4K ¿Vale? Ya no es HD Claro, es que el HD Ya se ha quedado antiguo El botón de YouTube Especial 200 millones Ojalá Y esto Yo no sé yo si se me está faltando Y es un dedo Sacándome un dedo ¿Me estás sacando un dedo? Se te ha faltado el respeto Se me ha faltado, ¿eh? Tenemos una bolsa De papel Ahí bien ¿Vale? Para no contaminar el planeta Y aquí hay una taza Hay una taza Con miniaturas De vídeos Y capturas de vídeos Que está bastante currada Porque O sea, lleva un curro Hacer todo esto Y además a color, ¿eh? Una carta que no voy a leer Porque yo creo que es una cosa Más así, más privada Aunque Es decir, como spoiler Que se le ha faltado el respeto También la carta Se le ha faltado el respeto Que asco te tienen, ¿eh? Que asco te tienen No te quieren nadie Y bueno, vamos a por el último Bueno, chicos Pues por último tenemos Creo que es un ratón ¿Vale? Bastante chulo Pero, o sea, de verdad No hace falta que os gastéis pasta No hace falta que os gastéis dinero Con que mandéis alguna carta O algún detalle como ese Y eso Vale, no hace falta que os gastéis dinero Un regalo para mí Bueno, un regalo para él No le insultéis tanto Agradezco muchísimo los regalos Es la primera vez que me pasa Y me hace bastante raro De verdad, gracias Pero lo he dicho No os gastéis pasta Y si alguno de los que ha participado en esto Me está viendo Pues supongo que sí Responden de la historia Para saber quiénes sois y eso Es que de verdad Que no tengo ni puñetera idea De quiénes sois Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!